La próxima pelea entre Gerbonta Davis y Ryan García será uno de los enfrentamientos más esperados que el boxeo tiene para ofrecer en 2023. Programada para el 15 de abril, la mega pelea tiene muchas de las figuras del deporte que ya hablan sobre el atractivo enfrentamiento, uno de ellos es el confidente de Davis y ex campeón de cuatro divisiones, Adrienne Bronner. Tank no va a pelear con Ryan como peleó con Héctor Luis García, en absoluto. No le va a pelear de esa manera, así que realmente no puedes basar tu opinión en esa pelea, dijo Bronner en una entrevista con Fight Hub TV. Ryan no va a pelear contra Davis de la forma en que peleó en sus duelos anteriores. Creo que va a ser muy competitivo al principio, pero a medida que se desarrolle la pelea y avanza en los rounds, creo que Tank comenzará a cerrar la distancia, tocando a Ryan y haciendo el trabajo. Estoy cerca de Ryan, pero estoy más cerca de Tank y creo que Davis tiene lo que se necesita para vencerlos a todos. Davis tiene la defensa donde no debe dejar que Ryan lo golpee, declaró Bronner. Davis versus García se llevará a cabo en un peso pactado de 136 libras, en un lugar aún por determinar. Son dos peleadores de élite en su mejor momento. Por supuesto, puede llegar a 12 rounds, pero hay una gran probabilidad de que no llegue. Estoy favoreciendo mucho a Tank en esta pelea, reiteró Bronner. Mientras tanto, el exmonarca de cuatro categorías se prepara para revivir su carrera a la edad de 33 años. Bronner firmó un contrato con BLK Prime en octubre, que según él, le garantiza tres peleas en un lapso de 12 meses. Bronner regresará al ring el 25 de febrero contra Michael Williams Jr. en Atlanta. Adrian Bronner ha peleado solo una vez desde que perdió por decisión unánime contra Manny Pacquiao en enero de 2019. Gracias por ver el video.